de la operación Cateleya, una operación que hicieron ayer, que rescataron unas damas suramericanas, que si tú conocías esta operación... Cateleya es el nombre de una de las orquídeas, de una orquídea, pero he oído que es una operación contra la trata de blanque, la prostitución y todas esas cosas. ¿Tú conocías el lugar, Geomar? No, no lo conozco los lugares, pero vi los detalles, mire los operativos que se hicieron, hubo un... ¿Por qué salían con sábana? Bueno, porque ellas son víctimas de ese tipo de situaciones, hablan de mujeres colombianas, venezolanas, entonces hay que proteger su identidad para no revictimizarla, vamos a decir, y es un trabajo muy importante que se hace a nivel internacional en operativos conjuntos. Eso es un tema que no puede ser expresado a nivel del morbo, ¿no?, sino ver el drama que representa el tema de situaciones mayormente económicas y realmente me apena ver este tipo de situación, pero nada, se hizo ese operativo ayer, algunas jóvenes, el reporte que hace la fiscalía, que actuó ayer en varios lugares, que se traen engañadas con promesas de trabajo y luego obligadas a prostituirse para pagar las deudas a los procenetas. Esto es realmente un drama que amerita, ¿verdad?, una atención y que de ser, como dice el reporte, debe ser resueltamente apresado los autores de esta trata de personas, porque la situación verdaderamente es dramática ver eso. Me apena mucho ver ese tipo de situación, pero no es la primera vez, para el oficio que les buscan, es el más viejo, antiguo del mundo, pero parecería que muchas veces de esto, abusando del tema de conflictos migratorios, personas que no tienen documentos, que están solas, abusan de esto y eso fue de lo que se trató, imagino, intuyo que alguna denuncia, y fue en varios lugares. Entonces había un movimiento inusitado y eso fue parte de las noticias del día. Al igual que...